Estoy esperando el helicóptero también, a ver si aparece ahora. Seguramente, y lo van a quitar otra vez. Mira, ya viene el tío este, seguro que este era el piloto. Sí, pero ahora nos toca a nosotros. Pues sí. Eh, no te piques, que yo hago esto y aquí no huela ni Dios. No huela ni Dios aquí, ¿eh? ¿Qué pasa? No huela ni Dios, ¿eh? Dios mío, que lagazo, que lagazo. Nos lo han quitado. Serán cabrones. Casi. Madre mía, lo que cuesta subir estas montañas. Oh, jaboc. Jaboc. Pero tú, mate. A la mierda. Puesto en la cueva. Sí, en esta base hay un tanque. Madre mía. Puesto en la cueva. ¿Qué? Que le estoy dando al tipo este y no se muere. Bájate el tú buscacito ya. Ah, por fin. Ah, me baja un frame por segundo. No sé qué le pasa al mío. Todo el rato se me laguea un montón. ¡Tú, hombre! ¡Tú, hombre! ¡El objetivo ya lo está en nuestro poder. ¡Tú, hombre! ¡Súbas! ¡Puedo ganarte de equipo a ti! Espera, ¿ahora mi arma es invisible? ¿Qué demonios? ¿Mi arma es invisible, tío? Pero que Mi arma se ha vuelto invisible La hostia A ver si puedo matar a alguien así Sin ver el arma ¿Qué hace ese tío? Hola, hola, ¿qué hace? Hola Hola Hostia, no sé qué ha pasado ahí Pero ha sido súper gracioso ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!